Lamentable, una joven falleció tras precipitarse de las piernas de su novio. El extraño caso ocurrió en Bogotá, donde una mujer de 19 años perdió la vida tras resbalar de las piernas de su novio. Según el testimonio que el novio de la joven dio a las autoridades, es que ellos se encontraban departiendo tranquilamente, sentados en las escaleras de una bodega, pero que de un momento a otro la joven perdió el equilibrio y terminó precipitándose por las escaleras. Al parecer, el peso le ganó. Ella se haría sentada en las piernas del joven, así lo indicó el hombre, a la policía de Bogotá. La joven se golpeó fuertemente en la cabeza, fue llevada de inmediato al hospital El Tunal. En el norte de Bogotá, lamentablemente, al llegar allí, la joven falleció por la seriedad de las lesiones. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llante de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable.